Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Y Pilar, ¿cómo te encontró Artegrón? La verdad que, no sé, ¿te pareció buena la convocatoria? ¿Estás emocionada como artista plástico? ¿Qué te pareció? Mirá, la convocatoria de artistas, primero, espectacular. Tenemos más de 100 artistas haciendo performance, tocando en el escenario, pintando en vivo. Las cosas que se hicieron hoy son geniales y los feriantes, que no me toque olvidar de ellos. Y estamos muy contentos, muy contentos. Hubo gente desde las 2 de la tarde que empezó el evento y no para de llegar gente, así que más felices nosotros no podemos estar. Son las 11 de la noche, 11 de la noche ya somos... Este... Lo giramos, lo giramos, sale a la 103 acá. Aguante la 103. Son las 11 de la noche y no para de llegar gente, así que, bueno, nada, espectacular. Estamos mirando tu cuadro, hoy temprano lo vimos, a medio acero, ahora está terminado, la verdad que quedó espectacular. Ahora está encendido. Brilla, brilla. Brilla. Es una técnica con acrílico fluo y con luz negra brillan. Mirá qué bueno. La primera vez que lo hago igual, ¿eh? Por eso te decía hoy que se aprenden cosas nuevas, de artistas compañeros y como que nos enseñamos cosas los unos a los otros. Mirá qué bueno. Entonces, bueno, estos espacios están buenísimos porque les dan lugar a un montón de artistas emergentes que no tienen tanta obra como para exponer o que recién están empezando a compartir con otros artistas y poder mostrar lo que hacen. Nosotros no rechazamos a nadie. Tal cual. Así que... O sea, sea nuevo, viejo, lo que sea. No importa. No miramos la obra sin experiencia. Sin experiencia. Nosotros no pedimos ni por folio, ni pedimos un número de obras. Pueden venir y pintar, tocar, bailar lo que ellos saben. Bien. Pilar, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.